Megatech, servicios informáticos, mantenimiento preventivo y correctivo de computadores de mesa, portátiles y todo tipo de impresoras, venta de equipos, repuestos, suministros y accesorios, venta de instalación y reparación de circuitos cerrados de televisión, desarrollo de páginas web y posicionamiento en los buscadores principales, recarga de tinta y tóner, consultoría informática, recuperación de información. Contáctanos 313-368-0209, Prados del Norte, Nibagueto, Lima, Local 101, soporte arroba serviciosmegatech.com, serviciosmegatech.com, síguenos en Facebook e Instagram store.megatech, recibimos todas las tarjetas.